... Saludos, hoy martes 18 de octubre le destacamos que el PSOE exige al ayuntamiento la retirada inmediata de nombres franquistas del callejero de Málaga como por ejemplo Carlos Haya. Los colectivos de memoria histórica reclaman el cumplimiento de la ley. Los socialistas y la Asociación Contra el Olvido y el Silencio recuerdan que la ley de memoria democrática aprobada recientemente por el Senado es de obligado cumplimiento para retirar nominaciones con referencias golpistas y a la dictadura como los aviadores militares García Morato y Carlos Haya. Queremos que se cambie el nombre de la avenida Carlos Haya, que ya de una vez por todas se haga por una forma de justicia, que se reconozca la realidad, igual que queremos también que se elimine la calle García Morato que está a la entrada de la avenida García Morato que está a la entrada del aeropuerto. Porque son vestigios y sobre todo porque no entendemos cómo la derecha que sigue anclada sentimentalmente al pasado y al franquismo no es capaz de evolucionar de manera democrática. El Grupo Municipal Socialista exige al Ayuntamiento el cumplimiento de la ley de memoria democrática y eliminar del callejero de Málaga las nominaciones con referencias golpistas y a la dictadura de Franco. Recuerdan que desde 2018 vía plenaria piden su retirada. Rafael Molina, vicepresidente de la Asociación Contra el Silencio y el Olvido, afirma que del alcalde han recibido promesas como la creación de una cátedra para revisar el callejero, pero no avanzan. Se ha tratado el tema de Carlos Haya y de otros, pero bueno, hasta ahora la verdad es que sí, todos han sido buenas palabras. Han dilatado en el tiempo todo lo posible lo que era que se reuniera esa comisión y ahí quizás es donde hemos estado más desasistidos por parte del Ayuntamiento. En el caso de lo que es el Partido Popular, que es de quien depende, ¿no? El Ayuntamiento de Málaga reclama 223.500 euros a Bosque Urbano en Costas Judiciales Urbanismo. Envía ya al juzgado la solicitud con su estimación del importe, mientras la plataforma ha anunciado ya que va a impugnar esta cuantea. A través de la Gerencia de Urbanismo ha enviado al juzgado la solicitud en la que reclama el importe de las costas judiciales a Bosque Urbano por tratar de paralizar de forma cautelar la subasta de los terrenos municipales de Resol. Al desestimar la medida, la jueza en el auto indicaba que la parte demandante, en este caso la Plataforma Ciudadana, debería pagar las costas judiciales. Los técnicos ya han hecho la estimación de este importe, que valoran en 223.500 euros, atendiendo, entre otras cosas, al valor de los terrenos que se pretenden enajenar de alrededor de 50 millones de euros. Por su parte, desde la Plataforma han precisado que se opondrán a la valoración de las costas detallando que la cifra propuesta por el consistorio forma parte de las cuestiones previas a la celebración del juicio. Y han recordado que esa cantidad no tiene por qué coincidir con la valoración que del pleito haga la jueza. Además, han recordado que, en principio, si una vez celebrado el contencioso administrativo, la jueza admitiera al menos una de las peticiones de la Plataforma Ciudadana, Bosque Urbano Málaga ya no tendría que hacerse cargo de las costas. Seguimos con el ayuntamiento que paraliza el desahucio de una familia en la barriada de la Luz previsto para hoy, 18 de octubre. Además de encontrar trabajo a la madre de cuatro pequeños, le han concedido una ayuda al alquiler para cuatro años. La familia de seis personas con cuatro menores vive en la barriada de la Luz. Pesaba una orden de desahucio por impago, que ahora está paralizada tras la intervención del ayuntamiento. También les concede una ayuda para el pago del alquiler durante cuatro años, en cifras 18.260 euros. Actualmente trabajan los dos progenitores tras encontrar la Agencia de Empleo un trabajo para la madre en servicio a domicilio. Por último, el ayuntamiento malagueño destaca que la familia consta en los expedientes de los servicios sociales municipales desde el año 2018. Han recibido una prestación de 500 euros de carácter urgente en el periodo de la COVID, otra prestación de inserción social de 1.200 euros en octubre del año pasado y en marzo se emitió el ingreso mínimo vital que percibe, según su situación. Nace Hacemos Málaga Televisión, una iniciativa para divulgar los monumentos de la ciudad a través de las redes sociales. El proyecto ha sido creado por la Federación Central Ciudadana y cuenta con el apoyo del Área de Cultura Municipal. El objetivo de los vídeos es divulgar la cultura local a través de las redes sociales. Para ello, cada representante asociativo presenta su monumento favorito y relata detalles sobre el mismo, despidiéndose con el hashtag corporativo Hacemos Málaga. En el cierre del vídeo aparece una pantalla donde aparecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible con los que Central Ciudadana está comprometida, dedicando uno de ellos a su explicación. Lo que queremos con esta iniciativa es mostrarla a través de redes, difundir los vídeos que habéis ido haciendo para que todo el mundo, de vuestra mano, vea cosas magníficas y maravillosas que a lo mejor desconoce de nuestra ciudad. La idea es estrechar vínculos emocionales con vuestros espacios icónicos. Central Ciudadana es una federación de asociaciones que aglutina a 120 entidades de todos los ámbitos y que trabaja fundamentalmente en la cohesión social a través de la participación. Málaga presenta su plan estratégico de turismo accesible. Se nutre de cinco líneas y 24 acciones planificadas en función de la prioridad, impacto para el sector y su puesta en marcha en la capital malagueña. El acto se ha celebrado en el Hotel Ilunio Málaga, donde se ha dado a conocer las líneas estratégicas del plan para la accesibilidad turística de nuestra capital. 142.000 millones de euros, lo que se deja de recibir la Unión Europea porque no somos accesibles o no trabajamos en materia de accesibilidad, estamos hablando de un montante económico que no podemos dejar de desaprovechar y aparte porque todo el mundo tiene el derecho a tener unas vacaciones y creemos que en Málaga estamos trabajando en ello para que sea así, para recibir todo ese torrente emisor de turistas. Málaga es pionera en accesibilidad en entornos como centros públicos, museos o playas, aunque hay que seguir trabajando para posicionar a la ciudad como destino inclusivo de referencia. Y a mí lo que me gustaría es que nos quedáramos con la idea clara de que avanzar en accesibilidad es aportar un valor añadido importante, como decía el concejal Jacobo, es aportar un valor añadido a la sociedad y a nivel empresarial es una oportunidad más. Y es que aunque tenemos mucho ganado y el compromiso del Ayuntamiento en esta materia ha sido reconocido internacionalmente, este proyecto hará que se optimicen los procesos de gestión en la colaboración público-privada. Reforzar principalmente procesos de información y de comunicación, por ejemplo, nos tenemos que dar cuenta que el contexto actual se mueve muy rápido, la tecnología se mueve muy rápido. Cuando las tecnologías las estamos aplicando ha llegado una nueva. Hacer esas herramientas accesibles no es sencillo, ni accesibles ni usables. Entonces, ese es un reto, sin duda alguna, para Málaga y para cualquier destino. Además, el Plan de Turismo Accesible incluye una evaluación de la situación actual de la ciudad en esta materia. El Consistorio impulsa un programa para fomentar la tolerancia religiosa en el entorno universitario. El objetivo de esta iniciativa es construir al reconocimiento religioso y la convivencia intercultural en Málaga. A tolerar que en nuestra ciudad conviven diferentes personas de diferentes religiones y que esto hay que respetarlo, hay que interiorizarlo y hay que normalizarlo. Al contrario de ser un problema, se trata de una gran oportunidad, de una riqueza que aporta un gran valor a nuestra sociedad. Dentro de las actividades que se contemplan en el programa se encuentran las Jornadas de Puertas Abiertas de las Comunidades Religiosas en la Facultad de Ciencias de la Educación el 20 de octubre de 10 a 2 de la tarde. En esta jornada, las comunidades religiosas presentes en Málaga, pertenecientes al Foro de Pluralismo Religioso que quieran participar, podrán disponer de un espacio en el campus de la universidad para informar sobre sus actividades, los lugares de culto, elementos religiosos y principales. Un proyecto dirigido a los universitarios, pero para tratar el tema de la diversidad religiosa. Un tema que no se trata siempre, es un tema que está ahí, que es un derecho reconocido por la legislación española, la libertad religiosa, pero sí que es verdad, a la hora de la práctica, a la hora de ponerlo en marcha, pues no se habla mucho de este tema. Por otro lado, habrá un encuentro interreligioso también en la Facultad de Ciencias de la Educación programado para el 23 de noviembre de 5 a 7 de la tarde, que permitirá reforzar los lazos de colaboración entre las diferentes comunidades religiosas que están presentes en la ciudad de Málaga y contribuir a conocer la diversidad religiosa. Además, habrá un curso intensivo online sobre diversidad religiosa que tendrá lugar el 25 de octubre. Estará destinado al alumnado universitario de la UMA y permitirá profundizar en los conocimientos sobre diversidad religiosa y convivencia intercultural. En esta formación se reforzarán los conocimientos y se combatirán los prejuicios sobre cada uno de los credos presentes en la ciudad. El presidente del Partido Popular de Andalucía ha llamado a abrir las puertas de su formación a ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas. Juan Manmoreno Bonilla propone hacer un proyecto conjunto y seguir construyendo una alternativa al sanchismo. Así se desprende de su intervención en la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Andalucía, que considera a Ciudadanos un partido hermano con el que coinciden en gran medida en su proyecto programático. Recuerda que muchos de los dirigentes de Los Naranjas hoy asumen responsabilidades en el Gobierno de Andalucía y se han incorporado al proyecto político del PP. Por su parte, el secretario de la Organización del PSOE Andaluz, Noel López, ha acusado a Juan Manmoreno de convertir a la Junta en la mayor sede de afiliación al PP Andaluz con el enchufismo, según dice, de miembros y exdirigentes de Ciudadanos. Los socialistas afirman que utilizan los recursos de la Junta para comprar voluntades de cara a las próximas municipales. ¿Eso es uno de los que pagan por los servicios sexuales? ¿Crees que con tu dinero ayudas a las mujeres que se prostituyen? En realidad, tus dinero destruye la vida. Por el dinero que pagas, se verán obligadas a prostituirse durante años para pagar su deuda. La trata de seres humanos esclaviza a miles de personas, principalmente mujeres y menores, explotados sexual o laboralmente. Con motivo del Día Europeo contra la Trata, se pide la colaboración ciudadana para evitarla y al cliente que sea consciente de los problemas que genera. La Policía Nacional cuenta con la línea 910 50 90 o el correo trata arroba policía punto es para la denuncia anónima y confidencial. Si sufres esta situación, pídenos ayuda. Hay soluciones. La Junta incorpora la vacuna del papiloma en varones de 12 años a partir del 1 de enero de 2023. Andalucía se convierte así en la quinta comunidad autónoma en subvencionar la dosis también para los niños. El presidente de la Junta ha anunciado que el sistema andaluz de salud incorporará la vacuna contra el virus del papiloma en varones a partir del 1 de enero de 2023. Todo ello el mismo día en el que Andalucía arranca por primera vez su campaña de vacunación de la gripe para niños de entre 6 y 59 meses. Juanma Moreno aseguraba que para su gobierno la salud es una prioridad y es por esto que se amplía a los varones una vacuna que ya recibían gratis las chicas andaluzas. Hoy les anuncio que en Andalucía a partir del año que viene incorporaremos al sistema andaluz de salud la vacuna frente al papiloma virus por primera vez en los varones. Lo digo porque esta vacuna ya existía evidentemente en las chicas, en las niñas. Ya se había puesto en marcha pero a partir de ahora la incorporamos a los niños. De este modo el año que viene se podrá inocular a los más de 47.000 varones residentes en Andalucía nacidos en 2011 de manera gratuita ya que hasta ahora las familias tenían que costearlo de su propio bolsillo. Andalucía se suma así a otras regiones como Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana que ya la incluyen en el calendario. Para los mayores de 12 años de ambos sexos. Una acción que persigue hacer frente al resurgir del virus del papiloma humano y a las infecciones que produce. La Junta de Andalucía apuesta por una prueba de acceso a la universidad única para garantizar la igualdad de oportunidades. Considera un agravio que haya 17 pruebas distintas con sus correspondientes criterios de corrección. La Junta de Andalucía apuesta por implantar una prueba única de acceso a la universidad en todas las comunidades autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades y que permita llevar a cabo un proceso de homologación real para todo el territorio nacional. Se trata de una de las alegaciones que ha presentado el Gobierno andaluz a la propuesta de nuevo modelo de EBAU del Ministerio de Educación y FP. En concreto, se le ha solicitado al Ministerio que el alumnado español sea evaluado con rigor y justicia con independencia del territorio en el que viva, en vez de que haya 17 pruebas distintas con sus correspondientes criterios de corrección. La Junta destaca que la propuesta del Ministerio atenta contra la igualdad de oportunidades del alumnado y contra la vertebración del sistema educativo, cuando además el acceso a la universidad funciona como distrito único. Por ello, en las alegaciones presentadas se pide un cambio a un modelo que establezca una prueba única cuyos contenidos y criterios de corrección sean fijados por el Gobierno central a previa consulta a las comunidades autónomas y a los órganos de representación universitarios y que respete la opcionalidad para el alumnado en relación a las materias cursadas. También se solicita abrir un proceso de negociación así como un calendario de implantación consensuado en el seno de la Confederación Sectorial, con un periodo de carencia que no perjudique al alumnado. Repasamos ahora las noticias también destacadas de este 18 de octubre. La Universidad de Madrid ha conseguido cerca de 4 millones y medio de euros del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 para el impulso de proyectos orientados a la transición ecológica y digital. Hasta 26 proyectos de investigación de la UMA se beneficiarán de esta inyección económica concedida por el Gobierno de España. El Subgrupo de Educación Vial de la Policía Local de Málaga ha llevado a cabo una serie de actividades de las que han podido disfrutar más de 12.600 alumnos de 226 centros escolares de la capital. El objetivo es crear en los alumnos una percepción cada vez mayor de la necesidad de usar la vía pública de manera correcta, a la vez que despertar en ellos la conciencia de que el uso adecuado de la misma llevará a la disminución de los accidentes en los distintos usos que de la vía hacemos peatonal, pasajero y conductor. El Ayuntamiento pone en marcha el proyecto Málaga Digital Talent 2022 para la creación de videojuegos. El Centro de Ciencia Principia desarrollará este proyecto que incluye 40 talleres gratuitos, un concurso y una exposición. Las actividades del proyecto se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en centros de primaria, secundaria y bachillerato de nuestra capital. El área de fiestas ha empezado a preparar un año más la edición de la Guía de Belénes para que pueda consultarse a principios de diciembre. Se realizará en base a las aportaciones de los diferentes colectivos de la ciudad y está abierta a la incorporación de nuevas propuestas. Las asociaciones, entidades públicas o privadas que deseen que su nacimiento figure en la guía deberán informar antes del 22 de noviembre al Departamento de Fiestas. Los responsables de las administraciones públicas de la ciudad han simbolizado su apoyo al Málaga Club de Fútbol con el tradicional acto de recogida de sus abonos. Así, la entidad de martiricos les hizo entrega de sus respectivos carnet de socios a Francisco de la Torre, Francisco Salado y Arturo Bernal. Parece que con la victoria del pasado domingo ante el Lugo la tranquilidad ha llegado al vestuario blanqueazul. Evidentemente, solo estos tres puntos no solucionan el déficit clasificatorio del equipo pero es un buen punto de partida. Los blanqueazules han pasado de estar a cuatro puntos de la salvación a solo uno y además el equipo que marca esa frontera es el Oviedo, próximo rival de los malaguistas en un partido que se disputará el lunes. Es una circunstancia que ha aprovechado el cuerpo técnico para conceder dos días de descanso a los futbolistas después del triunfo del domingo. El PBM es lo que siempre dice, tranquilidad, no era fácil puntuar después de la racha que llevábamos, también llevábamos mucho tiempo sin ganar en casa y lo importante son los tres puntos, que tengamos tranquilidad, que seguro que trabajando como estamos trabajando vendrán muchas más victorias. En otro orden de cosas, las oficinas de la Rosaleda han acogido el traición al acto de recogida de sus abonos de los responsables de las tres instituciones públicas que patrocinan al Málaga. Así, Francisco de la Torre como alcalde de la ciudad, Francisco Salado como presidente de la Diputación y Arturo Bernal como consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía han retirado sus carnets como muestra de apoyo de las administraciones que representan. Pues hace escasos minutos que acaba de comparecer el administrador concursal del Málaga, José María Muñoz. Lo primero que podemos destacarles es que ratifica en su puesto a Manolo Gaspar, al director deportivo. En una comparecencia extensa, prolongada e intensa, el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, ha tratado temas referentes al ámbito del club que atraviesa por una crisis que tiene fracturada al malaguismo. Por eso, lo primero que ha querido es pedir perdón a la afición por la situación del equipo. Hay que pedir disculpas a la afición y yo creo que hay que pedirle disculpas. Es decir, pedí en comunicación que me diese más o menos la opinión que había en Málaga, especialmente la vuestra, sobre el equipo que se había confeccionado y la opinión era muy favorable antes del partido de Burgos. Había ilusión y todos teníamos ilusión. Por lo tanto, lo primero es pedir disculpas a la afición. Y lo segundo, está habiendo ahora un juego de pintadas, de pancartitas, que vuelvo a repetir, el efecto que produce en mí es cero y estoy aquí por si tengo que hablar de algo de eso, simplemente. Además, no oculta su preocupación por el devenir de la situación, por lo fracturado de la afición y, sobre todo, por el bajo rendimiento que, de momento, están dando los jugadores. Eso sí, ratifica en el puesto al director deportivo, Manolo Gaspar. Las jugadoras del Costa del Sol, Málaga, Solé López y Mercedes Castellanos, convocadas por la selección española para disputar el europeo de balonmano femenino. Este evento va a comenzar el 5 de noviembre en Eslovenia. La Federación Española de Balonmano ha dado a conocer la lista de 18 convocadas que formarán parte de la selección española femenina para el inminente europeo, que comienza el 5 de noviembre en distintas localidades del viejo continente. Entre las elegidas figuran dos integrantes del Costa del Sol, Málaga, como son Merche Castellanos y Solé López, que se concentrarán con el equipo nacional este lunes, tras disputar la última jornada de liga antes del palón provocado por el propio Campeonato de Europa. La escuadra española jugará la fase preliminar en Eslovenia en un grupo integrado por las anfitrionas Polonia y Alemania. Antes, las guerreras disputarán como preparación el Torneo Internacional de España en Torrevieja, donde se medirán a Túnez, Egipto y Suiza. Llama la atención que el seleccionador José Ignacio Prades haya prescindido de la central Silvia Herderius, cuyo estado de forma en el equipo malagueño se puede considerar óptimo como viene demostrando partido tras partido. Ya se ha celebrado en la Plaza de la Marina el Nacional de Técnicas de Progresión Vertical de Espeleología, que ha congregado a más de 300 participantes. El grupo de espeleología de Villa Carrillo ha sido el vencedor del evento con 31 medallas conseguidas en total. El centro de Málaga ha albergado en los últimos días el Campeonato de España de Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología. El evento se ha disputado en un circuito habilitado al efecto en plena Plaza de la Marina, con paredes verticales simuladas por andamios en los que más de 300 participantes han competido en las distintas categorías habilitadas. Tras las tres pruebas de velocidad, resistencia y circuito, el grupo de espeleología de Villa Carrillo conseguía 31 medallas, 20 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Tras el equipo jiendense, ya a mucha distancia, ha quedado el grupo Ben Alat de Benalúa de Guadix, que se colgó 10 metales, curiosamente, todos de oro. La provincia ha estado representada por la Sociedad Excursionista de Málaga y el grupo de espeleología de Pizarra en unas jornadas que han congregado a un alto número de espectadores en torno al recinto habilitado exprofeso para la ocasión. La provincia de Málaga La provincia de Málaga Y antes de despedirnos destacamos que Calle Larios vuelve a ser de escenario para una exposición en esta ocasión en homenaje a los comercios malagueños con más de 40 años de historia. El objetivo de la muestra fotográfica es recordar la historia de estos comercios tradicionales, la mayoría de carácter familiar, así como su ubicación en los productos y servicios que ofrecen para fomentar las compras y niños a la vez que reconocer públicamente su contribución a la articulación de la ciudad y de los barrios. Imágenes con las que les deseamos una feliz tarde. Amén. 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 El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos, cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua, Junta de Andalucía.